de mis padres, a mi casa materna, les agradezco mucho el apoyo, plebes, la atención es toda esa gente que me manda a saludar, que me manda a felicitar saludos, saludos a toda la raza, ahorita la marco estoy ocupado, estoy en vivo aquí toda afuera la casa de mis padres, muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo compañero Navaldés, saludos, ánimo, muchas gracias, tengo el cariño de mi familia tengo el cariño de mis padres, de mi mujer, de mis hijos, de mis hermanos de mi círculo más cercano de unos compadres que tengo, muy queridos, de todos mis compadres, muy queridos de muy buenos amigos, que de temprano se están reportando unos están aquí, otros están lejos pero después es una cosa que, a pesar de todo ese cariño de todo eso, que les agradezco mucho y que me hacen fuerte la verdad si hace falta el viejón, Gilbertón hay que pistear tío, sinceramente plebes, se lo confieso, traigo poco ánimo traigo poco ánimo de festejar, así va, pero pues mira como te digo, gracias a Dios la gente lo aprecia a uno, lo quiere a uno y yo sé que van a ir amigos a visitarme al rancho, yo sé que van a ir, yo sé perfectamente ya me han hablado, que ya me van a caer, que ya, porque saben que yo pues allá voy a estar vine aquí con mi madre, a las manzanas unas flores y este, y pues que les puedo decir, les agradezco mucho todo el cariño, todo el apoyo desde anoche, anoche estaba, estaba trabajando, estaba le fui a las manitas a un buen amigo que no está en esta tierra allá entonces, este, ya cuando terminé y eso ahí toda la gente ahí me siento, todo lo cual es que me siento muy contento toda la gente se acuerda y este, que estoy agradecido mucho, muchísimo, muchísimo por todo ese apoyo por ese gran cariño pero por otra parte, pues, quisiera que estuviera la viejona aquí con nosotros, la verdad la neta, se los digo se los digo como, como, como lo que es, como hombre una de las, de las cosas que he descubierto como les puedo decir, el conocerla, el, el, el llevarme con Gilberto el, el hacerle carrilla, el cucarle para que dijera cosas he descubierto que, una de las cosas que más me ha hecho feliz en la vida digo, aparte de, de mi familia, ¿no? de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos claro, eso es un tesoro, claro, de mis padres, claro y los atesoro más todavía después del texto de Gilberto todavía los atesoro más, ¿verdad? este, pero una de las cosas que sí me han hecho machín feliz es llevarme con Gilberto llevarme con él de, 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 convivir con él de, hombre, compa, es que ya nomás estaba esperando yo cada día para ir para allá con él él decía que los cumpleaños incluso ahí están los videos grabados que los cumpleaños cada uno que cumple años que le debería de traer flores a su mamá porque fue la que fue la que te dio la vida, ¿no? que por algo estás cumpliendo años, güa de vida porque estás aquí en esta tierra, en esta vida entonces, a la que se le debería de agradecer es a la mamá decía la Gilberto y como para mí fue una persona muy sabia dentro de todas sus cosas de él, la como era, de legal y todo y a su manera de decir decía las cosas muy sabias pues le hicimos caso, ¿no? le trajimos las traigo flores a mi mamá ahora en forma de agradecimiento de estar en esta vida pues también le agradezco a mi padre obviamente a mis padres recordando a lo que decía la Gilberto Juliacán mis padres saludos para Juliacán aquí estamos en Juliacán una de las de las cosas que he descubierto el llevarme yo con la Gilbertona el el conocerla el el llevarme con con Gilberto el el hacerle carrilla el el encucarle para que dijera cosas el hacerle así como el hogar y y eso que pues o las cosas que sacaba las fíjense que he descubierto que es una de las cosas que me han hecho feliz que la Gilbertona a mi me hacía por todas las es que plebes decía cada no no es que una Gilbertona era 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 igual ante las cámaras y después de cámaras pero después de cámaras o sea no me la no me la vivía yo yo grabándolo todo el instante ahí porque si no cuántos videos hubieran salido y cuántas cosas o sea que no les tocó pues grabarle video porque estaban porque salía espontáneo pues he descubierto que una de las cosas que más me ha hecho feliz en la vida digo aparte de de mi familia no de mis hijos de mis padres de mis hermanos claro eso es un tesoro claro mis padres claro pero una de las cosas que si me han hecho machi feliz es llevarme con Gilberto llevarme con él de convivir con él es que ya nomás estaba esperando yo cada día para ir para allá con él a este pueda saludarlo pues la regalaron es para ti ay qué bonito detalle ay qué bonito pues aquí estoy con mis papás con este arreglo es tan hermoso mira mira qué bonito saluda tu mamá para ver claro que si por haberme tenido ay ya qué bien pues entonces estamos siguiendo los consejos así es hermosa señora gracias gracias te ve bien Pabel gracias qué buen consejo te dio la viejona ah sí claro buen consejo saludos plebes y los quiero mucho saludazos de parte de su papá y aquí tengo mis viejones miren hola hola gracias a ellos estoy estoy aquí gracias claro que sí mi papá también me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi mamá! ¡Y a mi papá! ¡Abrázame! 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 ¿Cuánto cumple? 42 años, bien cumplidito Yo lo siga bendiciendo, es todo Gracias, muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias Por todos los regalos Desde la semana pasada Empecé a recibir regalos La verdad que chingón, gracias a todos mis amigos A... A mi primo, que me trago la banda A mi amigo desde allá, desde lejos Un saludo a ustedes Me mandó también aquí la comida ¡Ánimo primo! Gracias, gracias a toda la raza La verdad que vi chingón Me voy a sentir bien perros, bebes Y a la vez Siento que me falta El diezbón Por ni modo, hay que salir de ganas No hay de otra Ánimo, ánimo, gracias Gracias, gracias Una para cinco, sabe La última vez se me fue Se me fue las manos El nadie, el malo, la cruda Pero... No aseguro nada, la verdad El bloque Después me pongo el número alcohólico Después me pongo el número alcohólico Hoy todos festejamos contigo Hoy todos festejamos contigo Dice Pablo, en honor a la misa copa Gracias, seguro que sí Ándele pues Muchas, muchas, muchas gracias La milpa, oiga por favor Si me da el favor Ey, la milpa Bueno pues, con su permiso Gracias, plebe Ay, cabrón, ahora sí No, no, tranquilo, tranquilo Gracias, gracias Recuerdo la fecha de la copa Eso me ha... Me duele mucho, plebe La neta, me acuerdo Tengo más... Tres años, me acuerdo Que me festejó ahí en su casa Hasta la manda me llevó Yo no sé de dónde Ah, pero qué... Qué rollo Gracias, 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 plebe Gracias, 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 plebe Muchas gracias A toda la raza de parte Sí, como para el Virenque Gracias, gracias Gracias por todos los regalos Que me están mandando Gracias, gracias Gracias por todos los buenos deseos Les agradezco mucho A toda la gente Sé que... Mucha gente me aprecia, me quiere Y también hay mucha gente A lo mejor que... Tal vez no les caigo, pero... A toda esa gente que me aprecia Les agradezco mucho Y que se han mis amigos respondidos Y a la gente que... A lo mejor tiene algo que decir de mí De... Que no me cae Simple y sencillamente Como se vean A todos los que me lleven A todos los que me lleven A todos los que me lleven A todos los que me llevo Pave Y respeto a la sala de la gente Pave Con todo el completo respeto Con todo el mundo Y ustedes saben que respeto Es lo mejor que hay en el mundo Es respeto Y yo lo respeto por todos A todos Gracias a ustedes Gracias, gracias, gracias plebe Gracias, gracias Miren aquí un buen primo mío Que quiero mucho Un primo hermano mío Me trago aquí la banda Y bien contento con estos plebes Aquí queréis la mano Yo ya me acuerdo Cuando la cribertura me llevó la banda Hace como unos Tres años más o menos Dos, tres años Que la cribertura me llevó la banda Ahí afuera, afuera de la casa En el interior No se imaginan Los recuerdos que me trae Saludos, saludos, gracias Gracias, gracias Es todo No, tú también perro está abandonando la plebe La neta Lo que es Así es Nos vamos Digo el otro Ya va a quedar la carpa ahí Así como rega plebe De una vez Para estudiar más Saludos, saludos plebe Gracias, gracias A toda la raza que Le está mandando sus invitaciones Los regalos ahí Gracias, gracias Saludos, saludos Muchas felicidades Gracias, gracias Aquí estamos Un buen primo mío Me trajo la banda Y aquí estamos Mira Y otro buen amigo Desde allá de lejos Me mandó comida también Gracias, viejón Gracias, viejón ¡Suscríbete! 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 Trajo hasta acá y ya dice yo, ya va mejor. Saca el galán. Quiere que saquen los caballos. Si quiere que saquen los caballos, ahorita le habla al caballerango. ¡Apárense! Y el caballerango no ha venido. Díganle a hablar y que le llame, que se venga. Ahorita le van a hablar al caballerango que se venga. A mi primo, que me trajo la banda. A mi amigo desde allá, desde lejos. Un saludo con usted. Que me mandó también aquí la comida. ¡Ánimo, primo! Gracias, gracias a toda la raza, la letra, aquí, bicho. Me hagan sentir bien perros, bebes. Y a la vez. Siento que me hace falta el viejón. Ahorita le van a hablar al caballerango que se venga. Que venga los caballos. Ánimo, ánimo, gracias. Gracias, plebada. Aquí voy a poner una, mire. Una aquí, otra acá. O una aquí. Una pasión con suave. La última vez se me fue. Se me dejó las manos. Y el dado y el malo de la cruda. Pero no la aseguro nada, la verdad. El bloque. Después me pongo muy melancólico. ¡Saltos para la raza! Hoy todos festejamos contigo, dice Pablo. En honor a la vieja popa, gracias. Seguro que sí. Ándele, pues. Muchas, muchas, muchas gracias. La milpa, oiga, por favor. Si me da el favor. ¡Ey, la milpa! Pásenme una, mi viejo, tú ya. Ya van pasando por ahí, que no pasen. Estás percibida. Bueno, pues. Con su permiso. Gracias, plebe. ¡Ay, cabrón! Ahora sí. No, no. Tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias. Recuerda, perfecto, lo que es la de la Coco. Eso me duele mucho, plebe. La neta, me acuerdo. Con tres años, me acuerdo. Que me festejó ahí en su casa. Hasta la Amanda me llevó. Yo no sé de dónde. Ah, pero qué, qué rollo. Gracias, gracias. Gracias, 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 plebe. Muchas gracias a toda la raza de participación. Gracias, gracias. Gracias por todos los regalos que me están mandando. Fui para YouTube, plebe. Fui para YouTube. Gracias, plebe. Sígueme, 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 sígueme en TikTok, sígueme en YouTube. Ya casi les pegamos a los 800.000 seguidores en YouTube. Gracias, gracias, sígueme. A ver si les pegamos de aquí a mañana pasado. Ánimo, un saludo. Gracias, gracias. Gracias por todos los buenos deseos. Les agradezco mucho a toda la gente. Sé que mucha gente me aprecia, me quiere. Y también hay mucha gente a lo mejor que tal vez no les caigo, pero a toda esa gente que me aprecia les agradezco mucho. Y también son los correspondidos. Y a la gente que a lo mejor tiene algo que decir de mí, de que no me cae, simple y sencillamente, por lo que sea, con Oscar, mi querido amigo Pavel. Mi respeto para toda la danza, ya no la saben. Todo con mucho respeto. Respeto a todo el mundo. Ustedes saben que el respeto es lo mejor que hay en el mundo. Es el respeto. Y yo lo respeto mucho a todos, a todos. Gracias, plebe. Y los quiero un chido a todos. Gracias, plebe. Salud, ánimo.